Y en horas de la mañana de hoy habló también Guillermo Tamarito, pero lo hizo a los estudiantes de la UNOVA porque se hizo el acto en el aula número 8, allí en las instalaciones de la universidad, porque se abrió el ciclo lectivo 2014 oficialmente. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, a la profesora que va a ser nuestra invitada, al señor Guardasellos, al ingeniero Lima, que tanto tiene que ver con esta universidad. Y algunas reflexiones generales que tienen que ver con este nuevo empezar que año a año nos toca cuando recibimos a los ingresantes y cuando formalmente damos por iniciado el ciclo lectivo. Lo hacen en una pujante universidad que les va a exigir una actividad que esté a tono con lo que nuestra sociedad y nuestra región requiere de todos ustedes. que está inserta en las mejores tradiciones de la universidad pública argentina, que refieren fundamentalmente a la estrategia social que se plantean las comunidades respecto a la educación en general y a la educación universitaria en particular. En este sentido, la universidad pública en nuestro país ha logrado, a través de más de 100 años, dos hechos sustanciales, pero que todavía son incompletos. Por un lado, la inclusión social. Hay muchos sectores que así tengan experiencias parciales dentro de la actividad universitaria, ven en la universidad una herramienta que les permite abordar de otras maneras aún sus propias estrategias de supervivencias. Y por otro lado, la movilidad social ascendente, que durante muchas décadas del siglo pasado ha sido un testimonio muy efectivo de cómo mejorar a partir del estudio, de la actividad universitaria, de los procesos, en definitiva, que produce la universidad pública en nuestro país. Pero también, compartir con ustedes que no hay que sobrevalorar las posibilidades de la educación. Mucho se habla en estos tiempos, sobre todo en las crisis, por ejemplo ahora con estrategias de que todos vayan a algún nivel de educación. Y por supuesto que lo alentamos fuertemente y nos parece determinante la posibilidad de que la mayoría o todos aquellos que estén dispuestos a hacer el esfuerzo del estudio participen de algunos de los niveles educativos. Pero no es suficiente. Mejorar socialmente requiere un conjunto de bienes materiales y de bienes simbólicos que no sólo están en la educación, por lo que la educación es uno de los elementos de las estrategias sociales para mejorar al conjunto de la comunidad, pero que de ninguna manera puede recaer sólo en la educación la posibilidad de reparar las enormes falencias que todavía tenemos como sociedad. En lo que tiene que ver específicamente con la tarea que les toca, la educación en sí misma es una práctica social. Lo que sucede en cada aula es una realidad y lo que ustedes, este tránsito que comienza, no tiene que ver con pasar rápidamente por la universidad, sino que tiene que ver con que se apropien de una actividad específica que es la que sucede en el aula, que les requiere protagonismo, ser críticos, ser creativos, y que no tiene que ver con sólo dejar atrás lo que van viendo ante ustedes, porque luego son ustedes los que van a tomar esta aposta que hoy nos toca a nosotros y pasaremos de generación en generación los conocimientos, pero también la forma en que transmitimos estos conocimientos. El cambio tiene muchas implicancias, pero hay un aspecto que desde mi punto de vista es central y es que se modifica el modo de estudiar. Es decir, el alumno llega a la universidad con un estilo de aprendizaje que es el que ha venido usando a lo largo de media y de primaria también, pero fundamentalmente de media. Y la universidad exige otros modos de leer y otros modos de escribir. Y eso tiene que ser aprendido, porque si el alumno encara las materias universitarias con las mismas pautas con que lo viene haciendo a lo largo de la escolaridad previa, no cumple los requisitos exigidos para promover. Entonces, el primer propósito de la universidad debe ser, cuando recibe a los ingresantes, junto con los contenidos propios de cada materia, irles enseñando el modo en que tienen que encarar la lectura y la escritura. Y lo fundamento brevemente en esto. En la escuela media se lee con la intención de poder reproducir lo que el texto dice. Es decir, generalmente se considera que el alumno sabe cuando puede reproducir lo que el profesor ha explicado o lo que ha leído en el texto. Exacto. En el caso de la universidad, lo que tiene que hacer es comprender tanto la explicación docente como lo que el texto propone, porque esos tienen que ser insumos para desde la primera materia empezar a formarse con vistas a un ejercicio profesional. Tiene que perder la costumbre, vamos a decirle, de estudiar para salvarse, para el 7. No sirve el 7. No, no porque la escuela media en realidad tiene como propósito proporcionar una capacitación general, una cultura general. Si bien hay algunas orientaciones, no llegan a ser, a constituir una salida laboral. En cambio la universidad tiene una finalidad profesionalista. El alumno que se inscribe en la universidad es porque aspira, una vez egresado, a comenzar a trabajar en el ámbito que ha elegido. Y eso implica entonces un estudiar comprendiendo y no un estudiar repitiendo, un estudiar con vistas a aplicarlo al análisis de las situaciones de diverso carácter que va a tener que considerar y no suponer que con haber leído muchos libros eso habilita para después resolver los problemas que le va a implicar la profesión. ¿Hay que reforzar entonces el nivel medio? Porque siempre se dijo que el nivel medio en la Argentina no es muy visto, muy bien visto, ni tiene una gran capacidad. Los chicos entran a la universidad con algunas falencias. ¿Hay que reforzarlo entonces? Sí, sin duda hay que reforzarlo, pero aún cuando lográramos superar las deficiencias o las limitaciones de la escuela media, hay que volver a lo que yo decía al inicio. Un excelente alumno que ha realmente estudiado y cursado muy bien su escuela media enfrenta, insisto, modos de leer y de escribir que son propios de la universidad y que tienen que ser enseñados por las facultades. Es decir, en buena hora cubramos deficiencias que hoy sabemos que existen, pero tampoco sería suficiente. Es decir, por un lado tiene que mejorar la escuela media y la universidad tiene que entender que no se aprende a leer y escribir en los primeros grados, sino que se sigue aprendiendo a lo largo de la vida. Perdón por la pregunta, no vamos a hacer sociología, por favor, pero el problema viene familia, sociedad, sabemos cómo están los jóvenes, qué es lo que les interesa, vamos a hablar de consumismo, todo lo que quiera. No hay que preparar mejor la sociedad completa, la familia y, por supuesto, los planes de estudio secundarios antes. Es que si lo hacemos antes vamos a tener varias generaciones sin posibilidad de acceso a la universidad. Es decir, acá hay que trabajarlo simultáneamente. Claro, simultáneamente, de hacerlo exprés. La universidad, así como la escuela media y como la escuela primaria, tiene que lograr enseñar y cumplir su función, más allá de las deficiencias y de las limitaciones que ofrezca la sociedad y la familia.